no importa que me salga un cuadrito ahí ¡Gracias! 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 Kine de base, Kine de base, Kine de base, Kine de base Gran cafe! Daniela de Gran create! Kine de videos, power! Mable rebeko! ¡Gracias! 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 ¡Basta! 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 ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Viva! 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 ¿Que viva la pinta? ¿Sí? ¿Qué pareció? 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 Perdón. ¡Paitos. ¡Paitos N Royas! ¡Muith. ¡Paitos. S ala. ¡Paitos! ¡Paitos. ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Qué dado, eh! ¡Ay, eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.